Y a donde quiera que bañas, no vas a estar en el espacio de mi mente. Y cuando nadie se me acerca con el sueño, les sabré decir que no. Y a donde quiera que bañas, no voy a estar en el espacio de mi mente, no voy a darme con cariño a quien es mi gran amor. A quien no está conmigo.